¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nara! ¡Qué grata sorpresa! ¿Qué haces aquí? ¡Vin a entregarte esto! ¡Sí! ¿Te arrepientes de eso? ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Nos cuido! ¡Nos vemos, prima! ¡Nos vemos, bella! ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin veré a mi prima más top! ¡Hola, camarada! ¡Oh! ¡Lisa! ¡Ay, no me digas que te asusté! ¡Eh, no! ¿Y por qué el viento te trajo hacia acá? Necesito tu ayuda. ¡Ah! Pues bien, ¿para qué soy buena? Bueno, la verdad es que soy muy buena para hablar, ya que me gusta hablar. ¡Es divertido hablar! ¿Te gusta hablar? Yo a veces hablo mucho y la gente siempre me dice... ¡Lisa, para! ¡Sí! ¡Eso mismo me dicen! ¡Wow! ¡Sí que se repiten los patrones, eh! ¡Lisa, escúchame! Necesito que me digas si has visto algún animal que jamás hayas visto y que esté rondando por aquí. ¿Un animal que jamás haya visto? Mmm... ¡Sí! El otro día vi una llama. ¡Era bonita! ¡Toda esponjocita y con sus cuatro patas! ¿Has visto las llamas? ¡Deberías! Ya que... ¡Ah! ¿Déjala, vamos? ¡Lisa, necesito que te concentres! ¿Has visto algún animal extraño, atípico, algo así como una especie de animal mutante? Una vez vi una llama, que no era llama, más bien se veía extraña. No tenía pelaje, su piel estaba totalmente descubierto y con manchas de sangre. También tenía unos dientes muy afilados. Realmente daba miedo. No puede ser. ¡Gracias, Lisa! ¡Me debo ir! ¡Qué encamarada! Rayos, me dejó sola de nuevo. En fin, tendré que pasarle los escritos de su padre otro día. ¿Sago? Si supieras. Es mejor que no lo sepas. Y dime, Nye, ¿dónde era esta práctica? En el hospital Koch, el que está... ¿En ese hospital público? ¡Ah, pensé que lo harías en la clínica Bernard! Esa es una de las mejores clínicas de Thru. Sí, la iba a hacer ahí. Pero Sago me dio la idea de ir a ese hospital para poder ayudar a muchas personas que no pueden pagar por un buen servicio. ¡Ah, Sago! Me lo suponía. ¿No te gusta la idea? No es eso. Es solo que... No sé. Es decisión tuya, Bella. Debe ser Nara. ¿Nara? ¿Quién es ella? Hola, amiga. De hecho, trabaja en el mismo hospital que irás tú. ¡Nara! Hola, mis. ¿Cómo estás, linda? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pasa, justo estamos tomando desayuno. ¡Ay, qué rico! Nara, ella es mi prima, Nay Vitat. ¡Hola, Nay! ¡Hola, Nara! Naya era su práctica en el hospital que trabajas. ¿Sí? ¿Y qué estás estudiando, Nay? Tecnología médica, convención en morfo, fisiopatología y citodiagnóstico. ¡Nos serías muy útil! Estábamos necesitando una persona en esa área. Pues, bienvenida, Nay. Espero que te sientas a gusto. Y si necesitas ayuda con algo, no dudes en preguntarme. Gracias, Nara. De seguro me sentiré bien. Ok. Será mejor que nos apresuremos en comer para que vayamos de compras. ¿Les parece? ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! Pues, apresúrese y vamos. Perlita, la dulce y pacífica perlita. Te has portado bien, ¿eh? ¿Sabes? Te mereces un... regalito. Gracias, señor Zen, pero... no sé a qué se refiere. Ahora sabrás a qué me refiero. ¡Ah, maldita injusticia de este país! ¿Cómo los jueces no se dan cuenta que el caso Warheel tiene demasiadas irregularidades? ¡Son unos malditos corruptos! ¡Ah, otra vez no! No sabes lo que significa una puerta cerrada. Se toca primero. Es que no te puedes aguantar ni cinco minutos. Estamos en la agencia, en un motel caliente de mierda. Y comenzamos otra vez con el discurso del señor Moralidad. Perlita, sal ahora. Esta es la cuarta vez que te pido cogiendo con las secretarias de esta agencia. ¿Cómo no te puedes ir a un motel por último? ¿Tanta es la calentura de que tengas que tener sexo aquí? Claro, como si tú no tuvieras la fantasía de tener sexo en el trabajo. Mira, Ringer, no quiero escuchar tus sermones. Soy bastante adulto como para que vengas a decirme lo que tengo y no tengo que hacer. ¿Entiendes? ¿Un adulto? Ah, sí. Mis pelotas. Esta vez lo dejaré pasar. Pero no habrá una próxima vez, Zen. ¿Te quedó claro? ¿Que si me quedó claro? Déjame decirte, Ringer, que tú sabes que... ¡Yo sé qué! No me hagas recordarte lo que tú y yo sabemos, Zen. Porque si yo caigo, tú caes conmigo. Maldito, siempre me arruinas todo. Algún día me desharé de ti. Algún día. Maldito, siempre me desharé de ti. Maldito, siempre me desharé de ti. ¿Qué haces en mi habitación? Tu hermano me dejó pasar y vine en lo que quedamos. ¿Sawa está aquí? Qué raro no lo vi en su habitación esta mañana. Ni tampoco bajó a desayunar. Hmm, qué responsable y puntual. Eso te hace ganar puntos. Genial. ¿Y qué ganó con esos puntos? Ya lo sabrás. Tú solo encárgate de ganarlos. Ok. ¿Así que fuiste de compras? Sí, fue un día de chicas. Debiste haber ido. De seguro encuentro un lindo vestido para ti. ¡Ja, ja! ¿Qué les pasa a las mujeres conmigo? Hmm, creo que las mentiras no juegan mucho a favor. No vine aquí para que me critiques. Uy, pero qué rudo. Vale, ahí está mi laptop. Bien, con la información que tengo en mi pendrive, podremos ver los antecedentes de este tipo. Bien, yo leeré los diarios para ver si encuentro algo relevante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, todo indica que debemos investigar la farmacia en la que trabaja Warheight. Eso lo tenemos claro. La pregunta sería el cómo entraremos. Mierda. Nosotros no podemos entrar de ninguna forma. Tú has hecho ese reportaje del caso. Lo que implica que de ninguna forma te dejarán entrar en el caso de que alguien lo quiso matar y pertenece a esa compañía. Y yo no podría infiltrarme de ninguna forma. Hmm. ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!